¡Reporte 100! Los premios son entregados en el 10 de diciembre de este mismo año Entonces andamos muy a la expectativa para ver cuáles son los siguientes premios Se anunciaron 3 esta semana, física, química y medicina y fisiología Entonces vamos a platicar un poquito de eso Y faltan economía, de la paz y literatura Así es, las ciencias duras acaban de salir ya Y lo que siguen son ahora las humanidades y economía Tú dinos, ¿con qué premio empezamos? Los anunciados Empezamos con el más complicado que curiosamente te comentaba ahorita El de física, de los tres que han salido es probablemente el más complicado de explicar Aunque el premio es muy bonito, es muy interesante lo que se está entregando En ocasiones anteriores ya se habían entregado en los años pasados Premios Nobel a los equipos, por ejemplo, que descubrieron agujeros negros Que sacaron fotografías, por ejemplo Que son estos premios son los fáciles de explicar En el caso del premio Nobel de física de este año Se entregó a tres personas Alain Aspect, de Francia John Closer, de Estados Unidos Y Anton Seidinger, de Austria Que son tres personas que de forma independiente Han estado trabajando un concepto de la física cuántica La física de lo muy pequeño Que es el concepto de entrelazamiento cuántico Estos trabajos los estuvieron haciendo desde los años 80 Los premios Nobel no necesariamente son premios a la comunidad científica reciente Son premios que han avanzado el conocimiento de alguna forma significativa en los últimos años Y en este caso estamos hablando de física Experimentos que se estaban haciendo desde los años 80 Entonces el premio Nobel de física en lo que consiste es que Básicamente se encontró la forma de emparejar partículas de luz Para que lo que le pase a una partícula Afecte a la otra a distancia Esa es la explicación más sencilla que logré encontrar Porque al tratarse de cosas cuánticas Es muy importante fijarse en la matemática En qué es lo que está pasando con los objetos a pequeña escala Y son situaciones que son bien contraintuitivas O sea, las explicaciones La verdad a veces hasta no le hacen justicia a lo que se está haciendo La importancia de este premio es que abre la posibilidad la puerta A lo que ahora se conoce como computación cuántica Sistemas de encriptado, de cómputo más eficiente Entonces esto desde los 80 ya se venía trabajando Pero estos tres personas, estos tres científicos físicos Abrieron la puerta para que podamos empezar a hablar sobre el futuro de la computación De una manera muy interesante y ahora sí con experimentos Encriptado Encriptado Encriptado, ojo, secretario, señor secretario de la defensa nacional en México Escuchen muy bien esto de encriptado Porque no los hackean, ¿no? Sí, la justamente parte de las vulnerabilidades que hay en las computadoras actuales Tiene que ver con la forma en que se trabajan las computadoras Y los procesos de descubrimiento de passwords y otras cosas Entonces esto puede en un futuro, aclaro, en un futuro Mejorar estas posibilidades de seguridad Sí, el premio Nobel de física Vamos con Con el de biología, el de medicina 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 y fisiología Que en este caso se lo dieron a un biólogo Que es el director del departamento de genómica Del Instituto Max Planck en Alemania En particular del área de antropología evolutiva Y se lo dieron a Savante Pavó No sé si pronuncio bien su apellido En este caso se trata del fundador de una área de la ciencia Que se conoce como la paleogenómica Paleontología Paleogenómica 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 Sí, lo que consiste, el premio es que a principios de los años 2000 Este señor estuvo, bueno desde los 90's de hecho Estuvo trabajando para secuenciar el ADN de neandertales O sea, de humanos primitivos Y de el hombre Denisova Que es otro tipo de ancestro del ser humano Del Homo Sapiens actual Que lo que hizo fue utilizar material genético Que se encontraba en los huesos En los fósiles, digamos De estos seres De estos humanos primitivos Y logró secuenciar el ADN de estas personas Que nos habla mucho sobre la evolución del ser humano Entonces fundó un área de la ciencia nueva Que es la paleogenómica Yo siempre me voy por la paleontología Porque me encantan los dinosaurios Pero este señor pues abrió las puertas Para entender la genética de nuestros ancestros De hace 40 mil años ¿Y qué va a ser con esos datos? Pues ya se tiene secuenciado el ADN de estos dos especies De nuestros ancestros Y lo que se hace es poder estudiar Partes de la secuencia mitocondrial Que fue lo que hizo en los 90's Y del ADN nuclear Que hizo un trabajo en el 2010 Y lo que se hace es compararlo Con el genoma que tenemos actualmente Del ser humano Entonces comparar el genoma Nos permite entender mejor Cómo fue el proceso evolutivo del ser humano Por ejemplo entender En qué momento aparecen ciertas características Del cuerpo Que están asociadas con ciertos genes No sé Que se nos caiga el cabello Que tengamos un cabello más fino La forma de la cara Los dientes, etcétera Eso se puede ir revisando en el genoma Y es una de las pruebas Otra prueba Otro bloque A la gran pared de evidencia Que hay en favor de la evolución Sí En este caso Interesante Interesante que puedan traer a la vida Alguien de aquella época Sí, de hecho Es muy similar A lo que se hace en la película De Parque Jurásico Básicamente estamos hablando Exactamente de lo mismo Traer a un ser humano De hace cuántos años? De 40 mil años De hace 40 mil años Sí Imagínate Sí, ¿no? Es impresionante esto Pero bueno Ahí entra la parte ética, ¿no? Sí, claro, claro La parte ética Física Medicina Ahora química Química Sí, en el caso de química Está también galardonado A tres personas En este caso Tenemos la primera mujer Del grupo de científicos Que están siendo Y científica En este caso Que han sido galardonados En ciencia básica Que es la doctora Caroline Bertossi Que trabaja en Estados Unidos Y a otras dos personas Que son Morten Medall Y Barry Sharpless El primero de Dinamarca Y el segundo de Estados Unidos También Quienes Estos dos últimos hombres Que acabo de comentar Empezaron a utilizar Una técnica Que se conoce actualmente Como biología CLIC Estas tres personas Fundaron las bases Para lo que actualmente Se conoce como biología CLIC Química CLIC Perdón Estamos en el de química Esto Química CLIC Que básicamente Es como jugar con legos Con la química La idea de la química Es que tiene muchos residuos Que no son útiles A la hora de Hacer reacciones químicas Entonces Estas tres personas Aportaron Para poder hacer Reacciones químicas Más eficientes Productos Medicinas Por ejemplo Que no generen Tantos residuos Donde nada más Ensamblamos las cosas Como si fueran Piececitas de lego Del juguetito Donde se ensamblan Entonces En particular La doctora Caroline Bertosi Ella aplicó Estas técnicas A áreas De las ciencias Biológicas Lo aplicó A compuestos Orgánicos Entonces Son las tres personas Que están siendo Galardonadas En química Por también Abrir y ser pioneras En esta área De la química CLIC Y países Representados En estos tres premios Nobel ¿Cuáles son Alfredo? Sí, los países Son Estados Unidos Dinamarca Y otro de Estados Unidos Son dos personas De Estados Unidos La doctora Y un doctor De Estados Unidos Junto con Dinamarca ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos hombres? Una mujer ¿Una mujer? Dos hombres En el Nobel de química En el Nobel de química En el caso de medicina ¿Qué países son? Es Alemania Con un biólogo De hecho Un señor Y tres físicos De Austria Estados Unidos Y Francia Sí, cuatro Cuatro varones Y en el premio Nobel de física Ah, bueno Estos tres Sí, estos tres Medicina Nos vamos a medicina Medicina Es un Ay, se me fue Sí, sí, no te preocupes Medicina Es de Alemania Alemania también Max Planck Sí Muy bien Pues interesante Interesante Este resumen Que nos haces De los premios Nobel de medicina Física Y química Alfredo Manríquez ¿Cómo te seguimos En redes sociales? Claro, me pueden seguir En Astro Alfredo En Facebook Twitter E Instagram Ahí voy a estar compartiendo La información De estos premios El de física La verdad Está muy interesante Denme chance De poder leer los artículos Para interpretar la matemática Porque pues acaba de salir Esto el lunes Entonces Vamos a ver ahí Qué es lo que ponemos Gracias Alfredo Como siempre Gracias Juan Carlos Que te vaya muy bien Alfredo Manríquez Astrofísico Y comunicador De la ciencia Reporte 100